...de la escuela secundaria número 2, profesor Gustavo Garza Juajardo, del fraccionamiento del caral de este municipio, inicie con los doches correspondientes para rendir amores a nuestra enseña nacional y proyeder al abanderamiento del ciudadano presidente municipal. Pero el pinchebrón trae una configuración para que regrese el punto donde levantó, y el pinchebrón llegó a su alojo ahí. Y se levantó, y se pareció que solo se costó un punto, pero el vato se veía todo en la ciudad de México. Y de repente, perdiendo señal, esperemos que con la configuración que traía ahí de Paul, que tenía que llegar al sitio, regrese, si no, se va a perder la pinche y el billete no regresó, lo estaban grabando y que, para eso sí están caros, para que regrese solo. Ah, me dice que trae pura huevo pilas. No, ahorita vengo, le voy a decir que venga. No cabemos, pues ya. No hay nada más. No, ahorita vengo, le voy a decir otra vez. No hay nada más. Mi esperaba. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Viva. Gracias. 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 Gracias.